Ok, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Ruiz. Estamos muy congratulados, muy complacidos, muy honrados de estar acompañándolos en esta edición de una conferencia con periodistas de México. Para mí es un verdadero placer estar acompañando a los alumnos. Estoy dispuesto a atender todas las preguntas que ustedes tengan para mí. Gracias. Gracias por venir a este evento en el que va a hablar de la invitación de los diputados mexicanos que van a venir y va a contar su historia. Sí, tenemos nosotros 25 años de trayectoria en el periodismo de México. Radicamos en Ciudad Juárez, la más peligrosa del mundo para hacer periodismo. Ha sido una trayectoria en la que iniciamos tranquilamente cuando nuestro estado estaba en plena paz. Fue cambiando toda esta condición a partir de que la violencia estalla en el 2007. Ok, and he put a lot in there. They started this program before when they were in peace in this region, but that they continued on through the violence, enormous violence, and they continue their project with work through 25 years. En esas condiciones, los periodistas tuvimos que evolucionar. En esos 25 años, los jornalistas tuvieron que evolucionar. Tuvimos que aprender a usar armas de fuego, tuvimos que aprender a manejar, igual que un policía. Fueron protocolos de seguridad específicamente diseñados para periodistas, los que nos enseñaron en las fiscalías de investigación. Esa, como Procuraduría de Justicia. Toda la sociedad se tuvo que adecuar a la nueva normatividad que teníamos en un estado, otra hora, tranquilo. Fue cambiando todo esto. En Ciudad Juárez en específico, se tuvieron que habilitar protocolos para rehabilitar la economía. En particular, en Ciudad Juárez, se tuvieron que establecer nuevos protocolos para lidiar con... Estrategias económicas, nuevas estrategias... Exacto, estrategias económicas. Y los medios de comunicación tuvimos que cambiar totalmente nuestra forma de trabajar. En medios de comunicación, tuvimos que cambiar totalmente nuestra forma de trabajar. Tuvimos, en el caso de algunos compañeros, que utilizar guardias de seguridad, acompañándonos para trabajar. Algunos compañeros como David Piñón, que hoy opera para el diario de Chihuahua. Entonces, tuvimos que... ¿Seguridad? ¿Guardia de seguridad? ¿Seguridad? ¿Seguridad para ciertos jornalistas? Sí. David Piñón es un amigo y fue jefe de información del Heraldo de Chihuahua. Oh, él fue el... El jefe de información, jefe. El jefe de comunicación de medios en Chihuahua. El estado de Chihuahua. Sí. Y tuvimos que implementar protocolos diferentes para poder operar, para poder cubrir nuestras fuentes. Entonces, fueron por lo menos siete medios de comunicación que recibieron ataques directos del crimen organizado. Al menos siete modos de comunicación de medios en Chihuahua que fueron efectuados por esto. Y tuvieron que establecer nuevos... Ataques directos. ...que lucharon contra estos ataques. Siete de ellos. Y me parece que... Todo este asunto nos lleva a evolucionar. Nos tuvimos que hacer grupos de cobertura. ...entre los propios periodistas. Era muy peligroso. Muy, muy... Dar información a los agentes de la propia policía. Y los protocolos que realmente funcionaron es cuidarnos entre nosotros. Y así, los protocolos que funcionaron lo mejor fueron solo para protegerse a nosotros entre nosotros. No, no, nuestra comunicación, solo entre nosotros. La criminalidad está inmersa, está adentro de todas las instituciones. Es una necesidad que se apoye de manera internacional, desde ángulos internacionales a los periodistas mexicanos. Es necesario, es muy necesario. Es necesario protocolo para funcionar entre todos los diferentes modos de comunicación. No, no, no basta solamente con el apoyo de las comisiones de derechos humanos. Es la profesión más difícil del mundo en el norte de México. Lamentablemente, después pensamos que con el cambio de gobierno esto iba a ser distinto. Pero ha sido peor. En tres años, murieron lo mismo que en seis, anteriormente. Periodistas. Y como es mi caso, tuvimos que emigrar a otros lados. En México, en México no solamente te matan con balas. Sino también te matan de hambre. Porque las presiones vienen desde las instituciones. Y es necesario que haya una libertad de prensa real. Durante 25 años vi morir a 22 compañeros periodistas. Y esto sigue pasando día a día. Es una condición muy afortunada. El que ustedes estén de este lado de la frontera. Allá no es tan difícil, no es tan difícil encontrar la muerte. Es más fácil encontrar problemas al hacer. Real periodismo. Es una circunstancia continua. Entre mejor periodista eres, más problemas tienes. Y más cerca estás de que acaben con tu vida. Para mí, un verdadero honor estar en esta plaza porque veo a jóvenes interesados en ejercer el periodismo. Pero deben de conocer todos los ángulos que les ofrece el periodismo. Pero deben de conocer todos los ángulos que les ofrece el periodismo. Este es uno de los más difíciles el que les vengo a plantear. Este es uno de los más difíciles que vengo aquí para presentarles a ti. Durante 10 años mi periódico me encargó cubrir las notas más peligrosas. Y me topé con que cuando necesité apoyo de un abogado el abogado y llevó ebrio tuve que defenderme solo. Y los criminales miembros del cártel de Sinaloa estaban en frente de mí amenazándome. cuando veo que no hay garantías para seguir vivo cambio mi dinámica de trabajo mando a mi familia a Estados Unidos y aquí estoy con ustedes. Y aquí estoy con ustedes. ¿Cuál es la mayor diferencia entre estar y ejercer bueno, las personas que ejercen periodismo aquí en Estados Unidos tu punto de vista a cómo lo hacen en México? What's the main difference of journalists here in the U.S. covering news from your point of view than the people in the journalists in Mexico covering the news? En Estados Unidos se hace un periodismo soft. es diferente en México debes de saber defenderte solo aquí tienes instituciones fuertes que te ayudan que si algo te pasa tienes garantías de justicia allá no nadie y los procesos de aprendizaje ustedes los tienen muy avanzados toda la tecnología nosotros empezamos con una pluma y una libreta y de ahí sale el periodista hay un dicho hay un dicho que en México se ha labrado se ha construido dicen que el mejor periodista es el que viene de la pobreza porque lo que se necesita es que el periodista sea catalizador de procesos acelere procesos para que cambie la calidad de vida de la gente así que la calidad cambia en la parte del reporting ¿Había algo que, algún tema, algún tópico que usted podría hacer un reportaje sin esa amenaza? No, hay muchos intereses. Por ejemplo, Escribí una ocasión, un reportaje, de una corrupción adentro del aeropuerto. Rodolfo Fierro es el nombre. Es el nombre del aeropuerto. En donde un grupo de mujeres desnudas, consumían cocaína en los controles del aeropuerto. Los vuelos podrían haber colapsado, habría pasado accidentes. Esa nota llegó a nivel internacional en muchos países. Porque los bomberos, que eran los responsables de atender cualquier emergencia, eran los que bailaban con las nudistas. Y el motivo de que ellas estuvieron ahí, era que iban a recibir a los narcotraficantes. Que llegaban de manera ilegal a las pistas del aeropuerto. Duré dos meses resguardándome por el peligro que eso me generó. Me persiguieron mucho tiempo. Y todavía no sé qué va a pasar. Eso fue hace muchos años, pero no se les olvida a estas personas. Otra cosa. Una pistola. Una pistola. Una pistola. Con la que asesinaban a soldados del ejército mexicano. La descubrí en la quinta zona militar. La descubrí en la 5ª zona militar. De México. Era de un agente condecorado de la DEA. Era un oficio oficial que fue decorado por la Agencia de Enforzamiento de Día de los Estados Unidos. Y descubrimos cómo se vinculan organizaciones de México y Estados Unidos en el crimen organizado presente en México. Descubrimos cómo se comunicaban los líderes de cártel de droga y el DEA. Tal vez. Todo esto no te deja dormir. No puedes estar tranquilo. Sabes que todos están contra ti. No te deja dormir. No te deja dormir. Porque todavía están presentes. Todos los ricos. Pero alguien lo debe hacer. Que alguien debería saber. Needs to know. Desde que llegue aquí a los Estados Unidos ha habido algún momento en que se sintió bajo amenaza directa. Directa. Aquí me visitó la abogada de Rafael Caro Quintero a mi casa. The lawyer of Carlos Quintero. Rafael. Rafael Caro Quintero. Lorde Chavez. Es un gran, gran, es uno de los más grandes en la historia de México. He's one of the largest drug traffickers in Mexico. ¿Cómo supo mi dirección? ¿Cómo supo mi dirección? ¿Cómo supo dónde estaba? Cuando ejerces el periodismo, nunca dejas de estar en peligro. Cuando ejerces el periodismo, nunca dejas de estar en peligro. La razón de que me había visitado a mi casa. La razón de que me había visitado a mi casa. Es que estaban molestos porque en Netflix. Porque en Netflix. Salió la serie de Narcos. En donde a Rafael Caro Quintero lo ponen como un tonto. En donde a Rafael Caro Quintero lo ponen como un tonto. ¿Quieren que escribiera la nota y me llevaban toda la investigación? En donde señalara los casos de la muerte de la gente Kiki Camarena. Es muy famoso el caso de su muerte. Y ellos dicen que no existe Kiki Camarena. Incluso llevaban muestras de que el cuerpo era de una mujer. Muestras de ADN. Obviamente tienes que hacer lo que ellos piden. Como periodista siempre tienes un problema. ¿Escribes para uno? Y estás contra el otro. Y luego estás contra el otro. ¿El amor? Sí, bien. Since journalism is such a dangerous profession, ¿por qué se hizo entrar? Porque no había nadie que lo hiciera. Porque no había nadie que lo hiciera. No hay nadie. ¿Qué dices? No hay nadie que lo hiciera. No hay nadie que lo hiciera. No hay nadie que lo hiciera. No lo hiciera. Ok. Gracias. I'm glad you heard it. ¿Quién lo haría? En su momento era una profesión tranquila y bonita. Donde conocías a gente constructiva. Y todavía puede ser así. Y todavía puede ser así. Pero no en México. Pero no en México. Ahora todo está manchado por esta corrupción. Y ahora todo está sustentado por esa corrupción. Y es difícil ejercer el periodismo real. Porque o te matan las balas o te mata el hambre. Si no haces lo que las instituciones, los gobernantes o los narcotraficantes piden, te quedas o sin vida o sin dinero y no sobrevives. O sea, las instituciones o los narcotraficantes o las instituciones, los funcionarios públicos, los gobernantes. No creces al nivel que pudieras. No sobrevives. No sobrevives. Hay compañeros que ganan menos dinero de periodistas. Menos que un vendedor de hot dogs. Y no puedes mantener una familia con los sueldos que tienes. Y no puedes apoyar a una familia con el salario que ganan. Es necesario que se apoye desde el gobierno y desde instituciones internacionales. Es necesario que se apoye desde el gobierno y desde instituciones internacionales. Para que no se extingan los periodistas de verdad. Así que los jornalistas no sean totalmente extinguidos. Cuando tú hablaste con, tuviste algún contacto con algún narcotraficante. Yo sé la historia que nos acabas de contar. Pero hablaste con algún narcotraficante y cómo fue la interacción, cómo era la interacción con ellos. En inglés. ¿Tú no los buscas, ellos te buscan a ti? Ellos saben encontrarte siempre. A mí, por lo regular, cuando estaba en la geopatura de información. Me llegaban llamadas en la mañana, muy temprano. Para darme las coordenadas de dónde estaban los muertos que habían ejecutado. Y ibas a cubrir, y te decían, por ejemplo. Si te dejaban un carrito, en el estómago, es que era un ladrón de vehículos. Si le habían cortado un dedo. Y era una persona que había pasado información a bandos contrarios o a la autoridad. O si le habían cortado la lengua, era igual. Y la misma cosa si le habían cortado su lengua. El cambio está dentro de los periodistas, son más valientes. Desde aquí los aplaudo y les apoyo a todos los compañeros. Trabajan contra todo y contra todos. Y los cambios son para mal. Es más difícil cada día. Porque antes en México era un oficio, el ser periodista. Porque antes era una vocación. Ahora es una profesión. Y te piden licenciatura, maestría, doctorado. Y creanme que no todos los que egresan de una carrera. Pueden ejercer el periodismo. Necesitas sentirlo. Necesitas amar el periodismo. Necesitas sentirlo. Necesitas amar el periodismo. Es algo. En el ADN no cualquiera hace periodismo, es verdad. No es que nadie... No tiene que ser en tu DNA. No es que nadie puede hacer el periodismo. Quizá aquí lo que me pregunto y me remonto a la pregunta que me hacía Ian. ¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos y el México? Aquí veo mucha gente que lo quiere hacer para ser famoso. Pero allá lo hacemos para resolver problemas de la sociedad. Ser los altavoces de la gente. To be the spokespersons for the people. Britain and then this young man of you. ¿Cuál do you think the deaths of journalists has accelerated over the last three years? ¿Por qué cree que han acelerado tanto las muertes entre periodistas? In the United States and worldwide, are you saying? I mean in Mexico. En México. En México tiene mucho que ver un programa diario que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. It has a lot to do with a program that the president has undertaken, which is... Andrés Manuel López Obrador, todos los días emite un mensaje que confronta a la población unos contra otros. Andrés Manuel López Obrador, todos los días emite un mensaje que dice que la prensa que lo critica siempre está equivocada, siempre está equivocada, y le lanza a sus seguidores contra ellos. Es un mensaje que en números está reflejado en muertes del periodista. Es un mensaje que en números es reflejado en la muerte de los jornalistas, la muerte de los jornalistas. ¿Crees que hay una influencia de cartel en el gobierno? David, sí. No, 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 no. Hay imágenes donde el presidente de México va y saluda de beso a la mamá de Chaco Guzmán. Y el presidente acepta en público que él ordenó liberar al hijo de Chaco Guzmán. No lo puedo asegurar. Pero la evidencia allí está. Pero la evidencia está allí. Esta es una condición diaria de confrontación. Esta es una evidencia diaria de confrontación. Los mensajes de odio son cada vez más duros. Los mensajes de odio son cada día más crudidos. Y un presidente debería de unir a su nación. Y un presidente debería de unir a su nación. En pos de un objetivo. Buscando un objetivo. Buscando un objetivo. Buscando un objetivo. Buscando una solución. No separando adversarios. No separando adversarios. Porque luego vemos también la caída económica que tiene México. Porque luego vemos la caída económica que tiene la caída económica. La caída de México. ¿Cómo se trata de encontrar y proteger recursos para historias? ¿Cómo encuentra fuentes para sus historias? ¿Y cómo los protejas también? Bueno. La tercera. La fuente siempre se la debe reservar. La fuente. Debes de tener honor y valor. Se van a ir si tú los delatas. They're going to leave if you delatas. Tell on them. Let them know. Let them know their information. So expose them. Es necesario que nunca, nunca pierdas la credibilidad. It's necessary that you never lose credibility. Es obligatorio que si tienes a alguien que te está ayudando, lo ayudes y lo protejas. It's obligatory. It's required that if somebody is helping you, a source, that you protect them. Porque también puedes poner tu firma, en el caso de la prensa escrita, como de la redacción y no poner tu nombre. No es necesario, en algunos reportajes peligrosos, poner tu nombre. It's not necessary and dangerous reports to put your name. You don't have to. Cuando sabes que la población necesita saber ciertas cosas. If you know that the population needs to know certain things. Muchas veces, el periodista quiere escribir la verdad en el medio de comunicación. Pero dentro del propio medio de comunicación. Pero dentro del propio medio de comunicación. Hay intereses. Y sale filtrada la verdad. Salen pedazos. No sale completo. Oh, and the truth gets filtered. That was your question. Bueno, entonces, ¿alguna vez ha ocultado alguna información para proteger a su familia? ¿Para mi familia? Sí. ¿Para proteger a su familia? ¿Muchas veces, todos los días? ¿Lo sigue haciendo? Claro. ¿El bien jurídicamente mayor? ¿El bien jurídicamente mayor? ¿El bien jurídicamente mayor? Es la vida. Luego la libertad. Y luego las propiedades. Primero debes de salvar la vida. Tuya y de los tuyos para poder seguir escribiendo. Es tuya y de los tuyos. Tienes que salvar primeramente tu integridad. Porque luego hay casos como el de Miroslava Rich. Que era incluso una muchacha, una apasionada del periodismo. There was a girl, there was a girl, very passionate about journalism. A la que asesinaron, cobardemente. Which they killed, very cowardly. Por pasar la línea. Before passing, stepping over the line. En donde olvidó cuidarse. In which she forgot to. Por intentar hacerlo correcto. To take care of herself. While she was trying to do things right. No hubo instituciones que le dieran garantías. There were not institutions that could guarantee her. Por el contrario, la primera línea de investigación. Por el contrario, la primera línea de investigación de su caso. Es que pasaron información de las propias instituciones. Es que pasaron información de las propias instituciones. Para el cártel del narcotráfico. Que la asesinó. Hay cientos de casos iguales. Hay que hacerlo correcto. Pero cuando hay garantías para poder seguir vivos. Para seguir vivos. Para seguir vivos. Cuando puedes hacerlo y aún sigues vivos. ¿Alguien más? Sí, señor. ¿Cómo es el modelo comercial del periodismo en México diferente de lo que tenemos aquí? ¿Cómo es el modelo comercial del periodismo? ¿En qué se distingue? El modelo comercial es muy distinto. Aquí puedes hacer negocio con empresas. El modelo mexicano es bastante diferente. Aquí puedes hacer negocio con empresas. En México, tu principal cliente potencial es el gobierno. En México, tu principal cliente potencial es el gobierno. Entonces, el gobierno tiene metida su mano. En tu bolsillo. Si no tienes dinero. Es porque no estás con el gobierno. Y entonces controla los medios de comunicación. Tienes que ser un perro bueno. Para el gobierno. O no tienes dinero. Y si no lo eres. Y si no lo eres. Algo te pasa. Algo te pasa. It's a challenge to both use sources or quote sources, but yet protect them from intimidation or worse. El dice que bueno, es muy importante tener fuentes. Pero debe ser bastante un reto, un gran reto, proteger esas fuentes. Sí, el reto siempre es manejar con prudencia. A veces tienes que operar como el abogado del diablo. Tienes que saber decir lo que están haciendo mal. Sin que ellos se sientan ofendidos. Son técnicas del periodista. Y hay otra forma. Las columnas periodísticas. En donde no necesariamente tienes que firmar. Y dices las cosas del tamaño que son. Quiero que sepan. Que hay asociaciones muy importantes. Asociaciones de periodistas muy importantes. Asociaciones. 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 Como el foro de periodistas de Chihuahua. En donde se pretende proteger a sus integrantes. En donde se pretende proteger a sus integrantes. Pero no tienen recursos. Hay intenciones de cambiar las cosas. Creamos licenciaturas. La primera licenciatura en periodismo. Oh, licenciatura. They created an undergraduate degree in journalism. Maestrías y doctorados ya en periodismo. Doctor. Doctorados. Doctorados also. In journalism. Por primera vez en la historia. Pero ni eso da garantías de seguridad. Ni de buena calidad de vida. Ni de buena calidad de vida. Debe haber un cambio social para aceptar al periodista. Como necesario. Como una persona necesaria para la sociedad. Como es el maestro. El policía. El doctor. El sacerdoce. Los reales líderes de esta sociedad. Necesitan periodistas de verdad. En todos lados. ¿Cuál es el futuro del periodismo mexicano? Necesitan más garantías. They need more guarantees. Es una profesión que está devaluada. Golpeada. Es una profesión que ha sido undervaluada, devaluada. Desde el propio presidente de la república. Señala todo lo malo que pasa en la prensa. Todos los días. Primeramente debe de haber un cambio de gobernantes. Y de forma. O no va a cambiar nada. Los números ya son desgarradores. Los números ya son desgarradores. Terribles. Terrible. No. No.